La Corte de Apelaciones rechazó el bloqueo de la iniciativa de Trump que impide el acceso a Estados Unidos a varias personas provenientes de siete países que en su mayoría son musulmanas. Justamente ayer lo tuvimos como breaking en el programa, la Corte había rechazado ese veto migratorio y Donald Trump no tardó en poner un tuit en contra de la Corte diciendo que iba a mandar a jueces federales, o sea, a la Corte Federal para poder apelar toda esta imposibilidad de hacer su trabajo porque pobrecito, ¿no? El gobierno no ofreció ninguna prueba de que un extranjero de alguno de estos países mencionados en la orden haya perpetrado un ataque terrorista en contra de Estados Unidos. Esto decía la Corte de Apelaciones, es decir, no tiene ningún sentido porque lo único que estás haciendo es hacer un veto migratorio racista y discriminatorio cuando ninguna de las personas que hizo un ataque en contra de nuestra seguridad nacional vienen de estos países. El gobierno no ofreció ninguna prueba, la que no se tardó en contestarle a Donald Trump fue Hillary Clinton quien troleó a Donald Trump y puso 3-0. Y no es porque Hillary Clinton se haya vuelto parte del Cruz Azul o así, eso no es un marcador del Cruz Azul. No es el marcador, exacto. Lo que hizo fue hablar sobre la sentencia de los jueces que eran tres jueces que decidieron, o sea, fue un voto totalmente unánime. Mira, ahí te va, sí, como tu novia, peor que tu ex, la más resentida, la que te tuitea sola y ni te roba y tú no la lees, pero sola sigue ardida como toda la vida por perderte, por perderte a América. O sea, Hillary Clinton puso eso, ahora le contestaron con un 304 a 227 con los votos electorales y tiene más de 10 mil retweets ese tuit. Ahora, sí, definitivamente, creo que Donald Trump, vuelvo a lo mismo, o es un genio o es un pendejo, o es un genio que está desequilibrando todo o es un pendejo que no entiende la balanza de poderes en Estados Unidos y cree que el ejecutivo tiene más poder que el judicial y que el legislativo. No lo sé, tendremos que necesitar más tiempo. Lo que sí China supo es, el China, el país, supo que Estados Unidos es más bluff que nada. Exactamente, y realmente Estados Unidos quedó completamente derrotado, humillado, y esos deberían de verdad preocuparse porque quien tiene la deuda de Estados Unidos son los chinos, pero, entre otras cosas, Trump ya cedió en su idea de una sola China para restablecer las relaciones diplomáticas que tiene con Pekín porque, como sabíamos, hubo un acercamiento con el gobierno de Taiwán y en algún momento Donald Trump tuitió que acababa de colgar con la ministra de Taiwán y reavivó todo el problema que tienen tanto China, Taiwán y Estados Unidos. Durante mucho tiempo las relaciones entre esos tres países, Estados Unidos, quiso mediar de qué forma podía llevar relaciones con ambos sin meter en ningún problema a ninguno ni en ninguna de las tratados comerciales ni lazos que tienen esos tres países. Lo que sí es que frente a China quedaron como el perro que ladra no muerde. Es decir, tú puedes atacar, pero a la hora de la hora y a la hora de hablar sobre temas económicos, sobre todo, va a ceder ante China y la idea de una sola China. ¿No será, María José, te pregunto, ¿no será que necesitamos copiar esta parte del modelo chino y tratar a Donald Trump como un perro que ladra y no muerde? Acabas de darle... ¿No se va a eso mejor? Mira, China ni se preocupó. A ver, ¿me quieres chingar? Bueno, a ver, vamos a solucionar esto. Y no, dorció la manita, le dice la manita de cerdo y Donald Trump dijo, no, nada más hay una China y es Pekín. Es la China comunista, bueno, no la comunista, pero eres tú. ¿Por qué no te vuelves canciller de México? Es que realmente, a ver, ¿quieres renegociar el Tratado de Libre Comercio? Renegociamos el Tratado de Libre Comercio. ¿No quieres tener un tratado? Nos atenemos a las reglas de la OMC, que efectivamente en algún momento vas a tener que meterle a tu industria nacional y nos vamos a dar cuenta de cómo nuestra industria nacional está muy abandonada en los últimos 20 años. Pero creo que exactamente con esa estrategia es con la que tenemos que tratar a Donald Trump. Y mira, por último, lo llaman shiulajau, shiulajau. No sé si se pronuncia así, pero es tigre de papel. O sea, cuando te digan eso, enójate. Cuando te digan shiulajau en la calle, encabrónate, pues así es. Y por último, noticias de Donald Trump. Imagínense qué pasaría, qué pensarían ustedes si de repente Luis Videgaray o cualquier secretario, escojan a cualquier secretario al que les guste. Luis Videgaray sale a decir en una entrevista, compren todos los DVDs de Destilando Amor. Es la mejor telenovela del mundo, es la mejor. Y si pueden pasar a comprar un calendario de la señora Angélica Rivera, cómprenlo también, ¿qué pensarían? De repente, se ardería este país. Bueno, pues en Estados Unidos pasó algo parecido. Kellyanne Conway, que hemos hablado mucho de ella aquí, dijo esto, vayan y compren sus productos refiriéndose a lo que les contamos ayer, que es la línea de Ivanka Trump, la hija del presidente Trump. Lo dijo en una entrevista y ardió Troya. Ahí lo dijo, dijo. Dijo básicamente que ella no le gustaba ir de compras, pero que en este momento iba a ir a comprar varias cosas de Ivanka Trump, porque era injusto realmente lo que le estaban haciendo. Después del ataque en Twitter que lanzó Donald Trump, la imagen que acabamos de ver habla sobre el Código Federal de Regulaciones en Estados Unidos, en el cual un empleado que esté en un cargo público no puede utilizar ese cargo para favorecer ningún tipo de empresa, negocio, ya sea de él, de su familia o de alguna otra persona, a través de la posición de poder que tenga. Es decir, Donald Trump tuiteando en contra de Nordstrom, porque se enojó que le quitaron a Ivanka Trump la línea de ropa, porque nadie la quería, nadie quiere la línea que tenga Trump. Está padre, está bonita, pero bueno. Esto es lo que dijo Kellyanne en entrevista en Fox. What they've done to her and her line, and yet they're using the most prominent woman in Donald Trump's, you know, most prominent Jesus daughter, and they're using her, who's been a champion for women empowerment, women in the workplace, to get to him. So I think people can see through that. Go buy Ivanka's stuff is what I would say. I hate shopping, I'm going to go get something on myself today. There is that hashtag buy Ivanka right now, but there is that hashtag grab your wallet. Is that behind some of this stuff? Well, some of it is, and we know where that came. Para los que se quejan que nunca les ponemos subtítulos, lo que dijo es, vayan a comprar las cosas de Ivanka. Eso es lo que les diría, odio comprar, voy a conseguirme algunas para mí hoy. Eso dijo en una entrevista. Ahora, ¿qué tiene esto de importante? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene de malo que a esta mujer le guste usar la ropa de Ivanka Trump? Es que ella es una funcionaria del gobierno de Estados Unidos y no puede hacer negocio, ni puede ayudar a hacer negocio por su papel. Ahora, la gente está bastante enojada. Y yo, a mí me sorprende esto. Y vuelvo a la misma pregunta que al parecer todo recae en eso. O es genio, o es un idiota. Donald Trump, señor Donald Trump, no se ha dado cuenta que usted es el líder del mundo, es el líder del universo, es el humano más poderoso en todo el universo. Y está usted peleando y está usted pidiendo que compren la ropa de su hija. Esa es la prioridad que tiene. Y sí es, porque se retuitió de la cuenta oficial de Potus, del presidente de Estados Unidos, su cuenta personal donde exigían, a donde descalificaba. Claro, yo me imagino que si ellos quieren poner a América primero, América first, como siempre están hablando, pues no comprense eso, porque esas cosas están hechas en Bangladesh, están hechas en Malasia, en México, en Turquía. No, eso no es poner a América first, mejor. Pues mira, es un conflicto de intereses terrible. Ahora, no se ha dicho si van a sancionar a este, por el Código Federal de Regulaciones de Estados Unidos, a Kelly Ann Conway. Sin embargo, yo solamente les quiero dejar esta pregunta, porque ustedes aman a Carlos Slim y quieren que sea presidente. ¿Se imaginan el conflicto de intereses enorme que habría que uno de los hombres más ricos de México y del mundo sea el presidente? Hola, soy María José Cadena y si te gustó este video, déjame decirte que tenemos mucha más información para ti. Lo único que necesitas hacer es suscribirte a nuestro canal para recibir todos los videos de Diario de Confianza. Queremos darte la información de una forma diferente, sin censura y sobre todo que tú confíes en lo que estamos diciendo. Si no te gustó lo que dijimos, también suscríbete para que nos comentes y debatamos. Gracias.